Antes de que empiece este video hay que hacer spam La primera cosa es que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch Está abajo en la descripción Por ahí estoy haciendo directos los fines de semana Entonces pues vamos a seguir igual aviso por Twitter y por Discord cuando hago directo Y bueno, la segunda cosa es que te invito a que te suscribas Este canal que va a estar el link en la descripción Este canal de mi diseñador Prácticamente me diseñó las imágenes para los directos También me ha hecho varias miniaturas y todo eso Entonces suscríbete y activa la campana de notificaciones, amigo ¿Ok? Y bueno, por último te invito a que te suscribas también a Raz Sinceramente tiene mucho potencial y activa todas las notificaciones Acaba de llegar hace poquito a los 500 suscriptores Y si en creen más rápido llega a los meis En creen más rápido llega a los meis, más feliz lo van a hacer Tiene muy buen contenido, sus miniaturas son viciosas Y todo su canal es vicioso Así que suscríbanse Así que suscríbanse Y denle todo su apoyo, por favor Tiene muy buen contenido Ayúdenlo a llegar a los meis, suscriptores Suscríbanse Y sin nada más que decir Intro, video Hola, hola ¿Cómo están? Yo soy Cambé Y sean bienvenidos Hoy estamos con Slashy Hola Me gusta el aguacate Es que, pero bueno ¿Cómo te atreves? Vamos a pasar la torre Mira que acá lleno Ay, tío, ay, tío Ay, ay, la re Ay, ya no se puede pasar Va a jugar con Va a ayudar con demás sus culas Ay, mira Tírate Muere Ay, la re Espera, yo le bajo los gráficos Los tengo en uno Y le quiero bajar los gráficos Soy una crack, tío ¿Y qué me cuentas? ¿Qué haces de tu vida? Ir y caer Y caer Ese es un crack Ay, tío Ay, no Me re bogeo Ay, tío Espérame Re corte Re sinubio Tío Espérate No sé ¿Qué pasa? Ve ¿Qué, qué, qué, qué? No, no Casi me muero Ya, ya Es que se me Había re Estar Sí Ok Sí, re pro No morí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No estoy No Ok Me re No Que la Agarré Canción Ahorita odio Demasiado el Verde ese Lo odio Lo odio Actualmente es mi Enemio Ay, no Esto da Güeytas Esto da La de Güeytas Pero sí Ese No, no He muerto Ay, soy Repro Yo estaba Félix Ay, mira Yo en mis hacks Ya, ya Ya estamos Dejen los hacks Por favor No quiero No quiero Es que No Es que Los hacks Son Ay, mira Que yo fui retonto Porque digamos Yo fui Yo estaba En the enemy Este Y de color Equipe Y pues yo En vez de ir Hacia adelante Fui hacia La El círculo Más grande Y pues Ay, tío Me re muero Y por Me Y pues 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 Me re morí Ay, no Pero me re caí Ya apareció Para abajo Se cayó para abajo Que Pero Cambio Soy re Pero Ay, sí Ay, esto Ay, no Esto Ay Ay No 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 Qué asco Ni 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 Nada Si, si, si No, no No, nada No pasó Nada No pasó Nada Va Si pasó Solo A pasar Esto Te moriste Es que re fácil Mira, me quiero re suicidar Aquí Morí Son Ah, ya sé Cómo es Que me tenían Muteado Dices Ay, no Ay Que me tenían Muteado No Qué asco Eso Eso fue Rey hacker De ese nivel Ay, no Me arruin Es que Es que Hacker Con Hacker Se combate Con Hacker Aprende Ay Ya Soy re feliz Voy a jugar Sin Vario Que hay Machisculas Desde ahora Porque creo Que eso Es lo Que me está Haciendo Re perder El Re No No Soy No Soy Manca Y Eso Es ser Mejor Que No Y Yo Soy Pro Y Eso Es ser Mejor Que Manco Ay No Eso Es Pro Súperalo Se puede soñar Vale No se vale soñar Aquí Re mala Esto ¿Para dónde voy? Pa Espérate Es que no veo No puedo No puedo brincar Debería ir Para Me dijeron No ven el chat Ay Ay no Mi Re Tengo que Y se moría Slash Ah no No Sigo Sí Mira Mira Soy Repro Si me muero Es que Soy Repro Si me muero O si me muro Muro Porque Pero Te callas No quiero Ay no Que asco hago Con mi Re Vida Esta Merca Arri Esta Está Está En Merca Arri Es manco Digo No Merca Arri Es R R Super Hiper Niga Pro Ay Por mis Gritos Te imaginaras Ar Que No 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 Que me gusta Y pan Y el aguacate No Cómo Que no Tú cómo le dices Al aguacate Aguacate O palta Aguacate Se murió No No Todavía no Todavía no Todavía Ya me Es que Yo vi El futuro Y vi Que casi Te lo morías Yo vi Hay muchas pruebas En este servidor Y uno de esos Soy yo Obviamente Es que cuando Aprecian que soy Pro Es que no lo saben Miren Miren Ahí me caí Para abajo Uy Uy Esos chistes No son Uy Cami Cómo así Cómo así Eso dolió Eso dolió Creo que Se me fue El internet Creo que Se me fue Ay no Cami me sacó No T Labour No 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 ¡Suscríbete al canal!